¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarlos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo Guerra y Paz en Humanidades TV de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. Estamos, como ustedes saben, en este momento en el canal de la Universidad de Chile, también en la radio de la Universidad de Chile y también nos pueden encontrar en YouTube y en la multiplicidad de plataformas donde encuentran a Humanidades TV de nuestra facultad. Y hoy día tenemos un especial gusto de poder compartir estos minutos con la doctora en Historia, académica, por supuesto, de nuestra facultad, Asum Candina, lo dije bien. Perfectamente. Querida Asum, muy bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar de este tema, un poquito difícil de tomar en la complejidad y amplitud que tiene, pero desde una mirada histórica muy por encimita primero, para entrarle, digamos, Guerra y Paz son dos conceptos que están metidos en todos los procesos históricos y estudiadísimos por los siglos de los siglos y amén. A ver, bueno, en primer lugar, hola. Bueno, gracias por esta invitación. Bueno, lo primero que debo decir es que cuando me invitaron y me dijeron habla de guerra y paz, pensé, no se les pudo ocurrir algo más difícil, digamos, a que invitarme. Debo decirte que no se me ocurrió a mí, ¿eh? Para que no te enojes conmigo. No, 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 si no estás enojada, porque más bien fue un desafío. Oh, sí, bonito, bonito tema. Entonces, si partimos y te puedo, ¿puedo empezar? Sí. Bueno, lo primero que yo debería decir es que hablar de guerra y paz, lo primero que me hizo pensar también, además de que era difícil, es la referencia a Tolstoy, digamos, y esta profunda reflexión que hace una gran novela, que yo creo que es una de las novelas fundadoras del pensamiento sobre la guerra y la paz, porque además de una novela con argumento y trama, es una reflexión sobre qué es lo que es vivir en guerra y qué es lo que es vivir en paz. También, y qué es lo que la guerra le hace a los pueblos y a una sociedad, que son conceptos tan amplios que hay que historizarlos, que lo que hizo Tolstoy, tomó una guerra y la ruptura de una paz y la invasión napoleónica a lo que era Rusia, etcétera, etcétera. Y mostró una sociedad y todo lo que hay que novela. Claro, y en el conjunto de la sociedad y a personas en específico, porque tal vez podríamos, en segundo lugar, partir diciendo que la guerra no es una abstracción, la guerra es algo que nos ocurre en la piel, en el cuerpo, en la vida y en la muerte. Y creo que sí, para hablar de ella hay que historizarla. Ahora, uno podría decir que hay un concepto de guerra que es como el de la modernidad europea, que es el más instalado, y es dos estados que se declaran la guerra, que pelean con ejércitos profesionales. En algún momento uno gana, otro pierde, hay un amnisticio y se vuelve a la paz. Pero también, y allí es donde vamos entrando más en materia, uno podría decir que ese es un concepto de guerra, de las muchas posibles. Porque también, para el caso de América Latina, tenemos o hemos tenido esas guerras tradicionales de la modernidad, con estados que se la declaran, con los ejércitos que pelean, pero también tenemos que hablar del concepto de guerra sucia, por ejemplo, del ciclo autoritario latinoamericano, en que allí nos encontramos con el terrorismo de estado, que le declara la guerra a un enemigo interno, que son sus propios ciudadanos de izquierda, y que se pelea en la clandestinidad, que no se reconoce como tal, que no se siguen tampoco las reglas establecidas de la guerra, y en que son cuerpos armados persiguiendo a civiles desarmados. Y las guerrillas, no como contramartidas, sino que como otro fenómeno. Y en tercer lugar, claro, iba a mencionar el tema de la guerrilla. O sea, un tipo particular de guerra, hasta donde yo sé el concepto de guerrilla, se acuñó en la invasión napoleónica a España, en el siglo XIX, cuando es el pueblo español que, como civiles, salen a pelear en contra de este invasor, que es un ejército tradicional, pero pelea el pueblo. Bueno, hay una figura icónica allí, este famoso cuadro de Goya de... De la libertad guiando al pueblo. No, no, eso es de la Croix, claro. Es las masacres del 2 y el 3 de mayo, con una imagen de un hombre que está con una camisa blanca y amarilla, vestido de blanco y amarillo, con los brazos abiertos. Al parecer allí, hasta donde yo he leído, se acuña el concepto de guerrilla, que tiene que ver también con un tipo de guerra, de nuevo, no tradicional, en que a un ejército tradicional se enfrentan grupos o milicias, que se organizan y que atacan, que son como la arena o como el agua, y que atacan un ejército tradicional porque no tienen la fuerza para hacerlo, pero se defienden, y allí tenemos a hablar de las guerrillas en Vietnam, las guerrillas en América Latina, e incluso uno podría ir más allá y decir que el concepto de guerra, porque todavía no hemos llegado al concepto de paz, que es más difícil de tomar. Que es más difícil, claro, porque muchas veces se define por la negación, que no es una definición, bueno, es lo que no es guerra, pero ya vamos a llegar a eso. Que también la guerra o el concepto de guerra se usa como, en cierta manera, como una metáfora, no sé, para otras instituciones, la guerra contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico, o hasta para las enfermedades, la guerra, la batalla contra el cáncer. Yo recuerdo a Pedro Lemebel, que sufría de un cáncer una vez, en una entrevista que después se publicó, dijo, no me gusta esa metáfora belicista, dijo, para una enfermedad, yo no estoy en una batalla, estoy sufriendo, estoy enfermo, no estoy en batalla. Fíjate que personas que, perdona el paréntesis, no, pero para reafirmar eso, que es muy interesante, personas que trabajan psicóloga en zona oncológica, también pelean muy duramente con la idea de la guerra contra el cáncer, porque tú no estás en guerra con tu cuerpo, tú estás tratando de aclimatarte, o de superarte, etc. Entonces, ese concepto de guerra como un vencedor sobre otro, que es lo que está, parece, detrás de cuando uno dice la guerra contra la droga, hay que ganarle, hay que derrotarla. Claro, de hecho, si vamos ahí, es cierto, qué es una guerra puede ser muy diferente según los contextos históricos, sociales, pero si uno las mira en perspectiva, qué es lo que tienen en común todas estas definiciones, qué es el uso de la violencia para resolver conflictos, generalmente enfocado a la destrucción de un otro, un otro con mayúscula, porque es un otro que puede ser individuo específico, puede ser un grupo, puede ser una comunidad, puede ser otro ejército, puede ser un pueblo completo. Pero, ¿qué es lo que involucra el concepto de guerra? Es la destrucción, el uso de la violencia para resolver conflictos. Y allí es donde yo creo que podríamos dar el salto a entender entonces qué es paz. Porque uno podría decir que, claro, hay una paz que es la quietud, un poco la paz de los cementerios, ¿no? Estaba pensando en eso. Que no pase nada. Pero en realidad, socialmente, yo creo, personalmente, no solamente yo, pero yo también, el conflicto y el debate son naturales en las sociedades. La paz o una persona pacífica o un grupo pacífico no es alguien que está callado en un rincón, claro, y no dice nada, y eso es la paz. Y no reclama por nada. La paz es la capacidad de resolver debates, conflictos, problemas, de manera no violenta. Y a partir del diálogo. Es decir, y no del hablar, bueno, hablemos, como vamos a hablar y hablar, sino lo que podríamos llamar una conversación dirigida, que busca negociar, busca llegar a acuerdos, busca ceder también. Es decir, bueno, voy a tener que ceder en ciertas cosas, los otros van a tener que ceder en otras, de manera de poder resolver conflictos a partir de la negociación, del acuerdo, de la compensación también, para precisamente no llegar, para evitar esa resolución violenta de los conflictos, de la destrucción del otro, y que, a mi criterio, no es una resolución, porque lo que suele causar es problemas mayores y más conflictos. Y otra guerra, digamos. Y dolor y sufrimiento. Y otra guerra que tal vez no va a ocurrir inmediatamente, pero va a ocurrir a partir de las heridas que dejó la anterior. Tú ya lo acabas de decir, Asun, pero profundizar un poquito más en eso, en la idea de la paz como una forma de convivir, sin evadir que en paz hay turbulencia, en paz hay conflicto, en paz hay disenso, en paz incluso hay momentos difíciles, pero lo que hace esa separación, de acuerdo a lo que tú nos señalas, es la forma como encaras la conflictividad y la manera como al final la resolución no es la derrota de un otro, sino que es más bien un acuerdo. Y eso hace una diferencia sustantiva. Sí, de hecho, en términos históricos, si volvemos a mi disciplina, que es donde yo mejor me manejo, a ver, podríamos dar un ejemplo muy claro, lo que ocurre a fines del siglo XX con la desagregación o la crisis de los estados de Europa Oriental. Tenemos en Yugoslavia una guerra terriblemente dura, atroz, con masacres, con limpieza étnica, con sufrimiento que llega hasta hoy, donde efectivamente la crisis del estado yugoslavo creado tras la Primera Guerra Mundial termina en un conflicto horrible, cuyas heridas están presentes hasta el día de hoy, pero tenemos también lo que se ha llamado el divorcio de terciopelo, de lo que fue Checoslovaquia, otro país de esa área de Europa, también creado a partir de la Primera Guerra Mundial, y del acuerdo de la Liga de las Naciones, pero que lograron separarse y convertirse en la década del 90 también, en la República Checa y en la Eslovaquia, sin conflicto violento, sin sangre, en un proceso que también fue difícil. Si tampoco es que eran todos amigos y estuvieron de acuerdo. Había un porcentaje de la población no menor que no estaba de acuerdo con la separación. Se le ha criticado que esto lo decidieron los políticos en el Congreso, que no hubo un plebiscito, que ese plebiscito todavía no se ha realizado. No estamos diciendo que la situación es de paso en situaciones perfectas. No estamos diciendo eso. Lo que estoy yo diciendo acá es que es posible resolver problemas, enfrentar crisis de manera violenta, a partir de la destrucción del otro, de la sangre, de la muerte, y es posible también resolver problemas a partir de la negociación, del acuerdo, de la compensación, de la tolerancia, aunque el término tolerancia no sé si es el que más me gusta, porque tiende a decir que uno tolera al otro en el sentido que lo sufre, no necesariamente, pero hay maneras de resolver conflictos, porque quería volver a lo que tú dijiste. La paz, y esto es muy importante, yo creo aclararlo, no es un Estado como angélico, de que somos todos amigos y amigas, nos entendemos perfectamente, y eso es paz. El conflicto, el debate, las diferencias, la disidencia, son normales en la vida social. Y de hecho, hablan de una sociedad saludable, una sociedad en que están todos de acuerdo, es una sociedad altamente sospechosa, en que uno... ¿Tienen una carita de dictadura eso? O el autoritarismo. Sí. Fíjate que a propósito de lo de la tolerancia, maturana, por ejemplo, odiaba la palabra tolerancia, hablaba de la aceptación. Bueno, no nos vamos a meter con maturana, porque ahí no entramos en otra historia, pero claro, la tolerancia como un hacerme cargo de que aunque me lo detesto, igual hay algo complejo ahí en el tema de la tolerancia, pero por eso es interesante el punto que haces tú y que hacía maturana también. Claro, entonces, sí, de acuerdo. Y de acuerdo con maturana, en que a mí, como dije, tampoco me gusta el término tolerancia, porque el término tolerancia yo creo que involucra, tiene un contenido bien arrogante en el fondo. Exactamente. Es que yo estoy en lo correcto, yo soy el que vive... Pero te permito que convivamos. ...de manera correcta, pero bondadosamente yo acepto a otras personas que son como defectuosas, por decirlo así. No, no se trata de eso. Una de las características básicas del pensamiento autoritario, que es el que suele llevar a las guerras, históricamente hablando, es el creer que hay una manera correcta de vivir, de convivir y de comportarse, que por supuesto es la mía, obvio, yo soy el que está en lo correcto, y las demás son incorrectas. Cuando en realidad el mundo es mucho más complejo que eso, hay muchas maneras de vivir y convivir y empezar a ponerlas en una jerarquía de bueno, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, esta es la buena manera de vivir y esta es la mala, es muchas veces lo que nos lleva a resolver conflictos a partir de la destrucción de otros. Si somos capaces de, te cito a ti, citando a Maturana, de decir, no se trata de tolerar, se trata de aceptar que las verdades son diferentes y que las sociedades son complejas y que muchas maneras de vivir pueden ser correctas o el tema no es lo correcto y lo incorrecto es cuando entramos en un camino donde podemos conversar de verdad, podemos dialogar en el sentido más lato de lo que significa diálogo que es el compartir un conocimiento y construir un logos en común. y podemos llegar a resolver problemas sin sangre, sin violencia, sin muerte. El pensamiento pacifista, es decir, de evitar esa destrucción y buscar otras maneras de resolver conflictos, yo siempre lo pienso recordando una frase de un texto de Bukowski que no es un autor conocido por su ternura pero creo que en el fondo es muy tierno, en el fondo es muy tierno cuando dice tal vez nos trataríamos mejor si nos acordáramos de que todos nos vamos a morir, que todos los que estamos, todas las personas que miramos a los ojos con las que interactuamos en nuestra vida cotidiana, más allá de ellas, vamos a morir. de aquí nadie sale vivo, nadie sale vivo de este mundo, a todos nos espera la muerte, ¿por qué apresurarla? ¿por qué mandar a la muerte a alguien a los 20 años? Hay un texto de Borges muy cortito a propósito de la guerra de las Malvinas que se llama, no me acuerdo exactamente pero se llama Juan, un apellido muy hispano común, Juan Pérez por decir algo y John no sé cuánto que relata, es una página, menos de una página pero que también golpea justamente en esto que dice Bucos que la única vez después de describir lo que uno había aprendido que el inglés había aprendido castellano para poder leer el Quijote y el otro le encantaban las novelas de Conrad y que había uno caminaba al lado del Támez y el otro podía caminar cerca del río de la Plata, en fin, hace una serie la única vez que se vieron de cara a cara fue en una isla remota y podrían haber sido amigos y ahora están enterrados en el mismo lugar de hecho no conozco ese texto de Bucos pero sí me hizo recordar lo que acabas de decir a propósito de Guerra y Paz de Tolstoy una novela que mencionamos al comienzo hay un texto precioso de los muchos textos preciosos que tiene Guerra y Paz en que uno de los protagonistas el príncipe André Volkonsky está allí en las trincheras de la guerra mira a otro oficial francés que está al otro lado y empieza a pensar hay ahí y ahí Tolstoy arma este pensamiento del príncipe André que está mirando a este otro oficial francés que está al otro lado y dice se nota que tenemos casi la misma edad somos oficiales de ejército me parece un tipo que tiene una mirada culta inteligente en otras circunstancias podríamos haber sido amigos no tengo nada en contra de él no lo conozco él no me conoce a mí y aquí estamos en dos trincheras preparados para matarnos para dispararnos el uno al otro qué absurdo es esto y si uno lo piensa perdón eso es uno de los corazones de lo que se ha llamado de la literatura antibélica o pacifista que la vamos a encontrar también en Rilke en todos los autores después de la primera guerra mundial claro que dicen a ver el absurdo de la guerra cómo las podemos llegar a un punto en que nos olvidemos de que todos nos vamos a morir en que nos olvidemos de el absurdo que es adelantar la muerte de millones de personas y traer sufrimientos que duran no la guerra duran décadas duran vidas enteras después cuando comenzó la guerra en Ucrania por ahí alguien posteó bueno se sabe cómo comienzan las guerras pero no se sabe cómo terminan yo creo que sí sabemos particularmente las mujeres cómo terminan las guerras siempre terminan mal porque siempre terminan con muerte y dolor y sufrimiento por décadas pero siempre están iba a cometer un un acto de cultura absolutamente pop pero a propósito de lo que citabas de Tolstoy lo que señalábamos de de Borges me acordé de Mojave Dalí y un héroe que cuando se niega a hacer el servicio militar e ir a la guerra a Vietnam ante el tribunal dice a mí no me han hecho nada yo no los conozco no tengo nada contra ellos porque tengo que ir a matarlos entonces es la misma reflexión en un plano completamente distinto de un super deportista digamos pero que pone el mismo tema una vez más parece que cuando se lleva la guerra a nivel de las personas y de los individuos cambia la idea digamos de esta cosa que se cuantifica en número en territorio avanzado retrocedido en conquista pero que ha estado es un absurdo uno dice el absurdo de la guerra pero ahí está y ha estado y seguirá estando es que ahí entraste un tema que es muy complejo pero que es muy interesante que es la guerra como absurdo cuando alguien está allí y mira al frente y ve a esta otra persona que no conoce y que lo va a matar o que yo voy a matar a esa otra persona que absurdo estoy viviendo pero si lo miramos por el otro lado es decir desde la lógica de las simbólicas es decir la nación el estado allí comprendemos como la guerra va construyendo su propia lógica es decir creando estas comunidades imaginadas como han dicho los historiadores británicos en que yo claro yo no soy yo y quienes tengo alrededor yo soy parte de una gran comunidad de gente que no conozco que es la nación que es el estado que puede ser también un grupo religioso etcétera etcétera y que en algún momento se crea la convicción de que va a ser destruido y por lo tanto tenemos que destruir a otros o sea son ellos o nosotros yo creo que cuando socialmente o estatalmente hay grupos que promocionan esa visión o sea si no los destruimos nos van a destruir a nosotros es cuando la guerra deja de ser considerada un absurdo y se piensa incluso en la única posibilidad y si puedo dar un ejemplo concreto de Chile que es lo que justifica en el fondo el golpe de estado de 1973 y el alto apoyo que tuvo en términos sociales porque aquí voy a ser políticamente incorrecta y decir a ver el golpe de estado fue hecho por los militares con apoyo de la derecha y con apoyo de Estados Unidos pero no podemos negar y no podemos cegarnos al hecho de que mucha gente en un primer momento estuvo de acuerdo con el golpe de estado a nivel de colegios profesionales gremios personas o sea que no tenían ninguna militancia de ningún tipo pero que les pareció bien que hubiese un golpe de estado y cuando uno empieza a leer sus testimonios de aquellos que dijeron bueno si yo en el primer momento me alegré por el golpe de estado incluso celebré en mi casa abrimos una una botella de champaña que están en muchas familias yo creo que tal vez hay muchas familias o la mayoría de las familias chilenas es difícil encontrar que en ellas no haya nadie que haya dicho bueno estuvo bien lo del golpe y en un primer momento se alegraron ¿qué es lo que estaba detrás de eso? la convicción no solamente de que la unidad popular era un mal gobierno no puede ser opositor a muchos gobiernos sino de que esto iba a una revolución sangrienta violenta que iban a matar a los ricos que iban a entrar a tu casa que te iban a quitar todo que a tus hijos se los iban a llevar a la unión soviética que se iba a destruir la familia y que eso era algo que venía que era el plan secreto de la unidad popular el plan Z que incluso tuvo una expresión material concreta que fue inventar esta conspiración que fue el plan Z que nunca existió pero se inventó de todas maneras los 15.000 cubanos que estaban en territorio nacional que nunca nadie encontró entonces pero esa convicción de que si no detenemos a este gobierno por las armas este gobierno por las armas nos va a destruir a nosotros es lo que yo creo que lleva no sé si a los autores del golpe no entre en sus cabezas pero sí a un porcentaje no menor de la ciudadanía a apoyarlo ¿a qué es lo que voy? a cuando socialmente se instala esa percepción de que si yo no destruyo o no apoyo la destrucción me van a destruir a mí es cuando el ir a la guerra o el ir a la violencia a las armas al bombardeo cobra sentido socialmente y la retórica es decir y que claro y que se construye a partir de una propaganda de una retórica de relevar ciertos hechos y ocultar otros etcétera etcétera es en ese momento y de hecho en los testimonios uno se encuentra con mucha gente que lo reconoce honestamente yo ya yo el golpe me pareció bien lo celebré días después semanas después ya no estaba celebrando nada y para qué hablar años después cuando vimos el alcance que esto tuvo la destrucción la muerte el exilio la deportación más allá de ideas políticas concretas porque cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad lesa humanidad significa contra la humanidad misma es algo que rebasa las ideas políticas yo puedo ser de izquierda puedo ser derecha de derecha puedo ser de centro pero bajo ninguna de esas circunstancias voy a estar de acuerdo con fusilar a personas de manera sumaria a civiles desarmados en un puente con matar niños con desaparecer personas más allá de lo que yo piense de un gobierno o de otro pero eso ¿quién no puede estar de acuerdo con eso? en los hechos se contradice dolorosamente mucho más seguido de lo que uno quisiera y no solo desde un sector del espectro de ideas o de posiciones políticas sí es que yo creo que ahí es donde entra esto que te decía que cuando se instala esta lógica de que si yo no lo destruyo me va a destruir a mí es bueno qué mala suerte o la deshumanización del otro claro porque el otro es realmente malvado es como Ivo claro o sea es decir es alguien que o es un grupo porque no es un individuo sino que es un grupo que bueno si nosotros no los destruimos nos van a destruir a nosotros entonces ya es como la defensa propia y cuando se llega a ese convencimiento cuando socialmente se llega a ese convencimiento donde tenemos instalada una lógica de la violencia que es profundamente preocupante porque es la que la posibilidad de acuerdos se fumó tu especialidad de historia contemporánea la te nos quedan unos cuatro minutitos más o menos así que yo sé que ese es tu objeto de estudio más permanente y nuestra Latinoamérica en particular entonces si tú quieres dedicar estos minutos que tienes que darle una miradita a nuestro continente y en el periodo más o menos contemporáneo sí estadísticamente hablando América Latina para mi tristeza es una de las regiones más violentas del mundo aunque a veces nos digan que no que África o no sé qué somos una de las regiones más violentas del mundo donde también la legitimación de la violencia en las relaciones sociales en las relaciones políticas es muy alta donde arreglar las cosas a disparos a balazos ser sometidos también a violencia tiene a veces altos niveles no de que todas las personas sean violentas por supuesto y anden armadas y anden a disparos sino de aceptar eso como una solución viable comprensible bueno es lo que hay que hacer es algo que ha ocurrido históricamente particularmente desde élites militares y políticas y que por lo tanto ha instalado yo creo que a lo largo de décadas la violencia como una forma válida de resolver los conflictos e incluso provocando con una especie de orgullo yo arreglo las cosas a balazo claro yo pesco como el nudo gordiano digamos de Alejandro Magno que cuando hay un problema yo pesco la espada y lo rompo por la mitad y creo que en ese sentido y en las humanidades y desde las universidades y las escuelas tenemos que hacer un trabajo muy urgente y muy profundo de instalar que a veces parece que con eso yo resuelvo cosas pero en realidad no resuelvo nada porque lo que hago es crear heridas es crear llagas que van a producir más violencia y de hecho a mí el último minuto que probablemente me queda en esta entrevista me preocupa mucho y profundamente que ante problemas sociales políticos delictuales en Chile se esté legitimando el porte de armas como una manera de defenderse porque bueno yo me tengo que defender todos los estudios a nivel mundial indican que liberalizar el porte de armas lo único que provoca es más violencia y más muertes y me preocupa mucho que de manera demagógica populista apelando al temor al miedo de las personas estemos en un país que se ciega no puede o no quiere oír esas lecciones que son las lecciones de América Latina y del mundo de que si queremos una sociedad más segura más tranquila no podemos ir hacia el fuego cruzado claro tenemos que ir a entender cómo resolvemos de fondo cómo comprendemos cómo acogemos y cómo asumimos que sí tenemos conflictos y problemas y esto no se trata de ocultarlo la rabia la frustración pero hay una manera mejor que agarrarnos a balazos haz un candínate queremos doctor en historia académica de nuestra facultad te queremos agradecer estos minutos ha sido un gran gusto compartirlos contigo para mí también y a ustedes por supuesto un millón de gracias por acompañarnos los dejamos invitados a la próximo encuentro en este ciclo sobre guerra y paz a través del canal de la Universidad de Chile la radio de la Universidad de Chile y de nuestra plataforma un gusto saludarla y saludarlo muchas gracias